Así mismo es, señores. Estamos compartiendo. Empezamos con una santa misa, ahora terminó la procesión y ahora vamos a compartir un brindis con los invitados especiales. ¿Hay algo para celebrar atendiendo a todo esto que ocurre a nivel país? ¿Cómo estamos en filas policiales así en línea general? En esta zona estamos demasiado bien. Gracias a Dios estamos mejorando bastante en esta zona. Como le manifesté en los otros medios, no tenemos hechos punibles de homicidio y demás cosas que estaban ocurriendo en la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Disminuyó mucho los hechos punibles de homicidio, por ejemplo? En ese sentido estamos bastante bien. No disminuyó sensiblemente esa situación y tratamos de marcar presencia policial en la ciudad y para darle garantía a la comunidad Pedro Juanina. ¿El flagelo de robo de motocicleta aún continúa? Aún sigue continuando, aunque muy pocas veces ocurre esa situación. La vez pasada, este fin de semana, lo que ocurrió, por ejemplo, el servicio de Uber, por ejemplo, le llamaron, vinieron de Punta Ponada el vehículo para trasladar a esa persona en la zona de la terminal, pero gracias a Dios, la investigación que realizamos, al día siguiente pudimos recuperar dicho vehículo. ¿En relación al puesto policial de Estrella? ¿Se cerró el puesto policial del comisario? Hace aproximadamente un mes vino una orden en la comandancia y proseguimos al cierre del puesto policial número 3 Estrella. ¿Y qué pasó a los personales que están ahí? La mayoría de los personales, el jefe, por ejemplo, vino, se hizo cargo de San Luis y está a cargo de San Luis ahora mismo. Y él está a su cargo esa zona a cubrir para dar también seguridad a esa comunidad. ¿Y los subordinados? Los subordinados se llevaron a otras comisarías para trabajar.